Beneficios del Chaga El Chaga es una seta o un hongo que crece principalmente en los árboles de abedules, en tierras frías de la selva de Siberia. Su apariencia se asemeja a un trozo de carbón quemado, de un color negro en su parte exterior y amarillo ocre en su interior. Es también conocido como el diamante del bosque. El Chaga contiene más de 200 componentes activos que brindan efectos terapéuticos positivos. Entre sus principales componentes tenemos Polisacáridos Ácido betulínico Alcaloides Melanena Ispidina Vitamina B Flavonoides Polifenoles Minerales Enzimas Y un alto contenido de superóxido de mostaza. Los 7 principales beneficios del Chaga Número 1 Apoya la salud del sistema inmunológico. El Chaga contiene una gran cantidad de polisacáridos, que son componentes activos que promueven la modulación del sistema inmune, ayudando a estimular la producción de células inmunitarias, al mismo tiempo que mejora la capacidad de comunicación entre estas células. El Chaga ayuda a disminuir la producción de citoquinas inflamatorias dañinas, promoviendo una modulación en la inflamación, especialmente en la inflamación crónica. Adicional, su alto aporte en beta-glucanos ayuda a proteger diversos órganos del cuerpo de la inflamación dañina. El Chaga exhibe un efecto calmante que ha demostrado relajar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo sanguíneo. Por lo tanto, al mejorar la circulación, esta ayuda a liberar más oxígeno en todo el cuerpo. Adicional, el Chaga apoya los niveles saludables de glucosa y del perfil lipídico en sangre. Número 4 Brinda alto contenido de antioxidantes El Chaga brinda un alto porcentaje de superóxido de mostaza o sod. El superóxido de mostaza es una enzima que repara las células y hace una gran captación de radicales libres. El Chaga tiene el puntaje ORAC más alto que cualquier superalimento conocido. ORAC es una medida de la potencia antioxidante. Gracias a estas propiedades, el Chaga promueve un envejecimiento saludable. BRINDA PROTECCIÓN A LAS CÉLULAS PROMUEVE UN EFECTO PROTECTOR ANTE LA RADIACIÓN BRINDA UN EFECTO QUIMIO PROTECTOR Y es un coadyuvante o un apoyo imprescindible en la salud celular. Número 5 Apoya la salud de la piel Son diversos los beneficios que ofrece el Chaga para el cuidado de la piel. Entre los más importantes tenemos BRINDA ALTO CONTENIDO DE MELANINA Ayudando a proteger la piel de los rayos solares y de los rayos ultravioleta. Ayuda a disminuir las manchas solares oscuras. Promueve la regeneración de la piel por su alto contenido en ácido betulínico. Reduce la hipersensibilidad de la piel. Número 6 Apoya la función saludable del hígado Los tritempernos del Chaga ayudan las funciones de desintoxicación del hígado al mismo tiempo que protegen sus células por su capacidad antioxidante. Número 7 Apoya una respuesta saludable al estrés El Chaga es un adaptógeno que mejora la capacidad del cuerpo para hacer frente al estrés físico y emocional. Ayuda al cuerpo a autorregularse y a equilibrar todo el organismo. Esto brindará algunos beneficios como Restaurar y mejorar la energía física y mental. Mejorar la resistencia física y mental. Ayudar a la protección del sistema nervioso apoyando la salud cognitiva. ¿Estás listo para disfrutar todos los maravillosos beneficios del Chaga? Si tienes preguntas o inquietudes, déjalo en los comentarios. Será un gusto corresponderte. Y si deseas iniciar un programa de suplementos para mejorar la salud con extractos de hongos como el Chaga, contacta a la persona que te compartió este video. O si viniste por tu propia cuenta, entonces me puedes contactar directamente en el enlace que se encuentra en la descripción de este video o mi página web www.cintiafabian.com Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo información valiosa sobre cómo cuidar la salud y controlar tu peso. Nos vemos en el próximo video.